¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCT en Español. Hoy jugaremos con una Peppa Pig reina, una Peppa Pig del espacio, una Peppa Pig lista para la lluvia, una Peppa Pig con su casco para bicicleta y una Peppa Pig en pijamas. Y hoy jugaremos con plastilina de colores y muchos cortadores de galleta. ¡Vamos con la Peppa Pig amarilla y usaremos la plastilina yellow! Ponemos un poco por acá. ¡Tarán! ¡Es una piña para la Peppa Pig de la lluvia! Color blue para la Peppa Pig reina. Es un adorno de Navidad para el árbol de la reina Peppa Pig. Ahora vamos con plastilina green para la Peppa Pig del espacio. ¡Es un arbolito de Navidad para el espacio! ¡Plastilina red para Peppa Pig! ¡Galletita navideña de jengibre! ¡Ten Peppa, cómete tu galleta! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Plastilina orange para la Peppa Pig en pijamas! ¡Es un muñeco de nieve! ¡Ya están listos para Navidad! ¡Aquí están todas nuestras figuritas de hoy! ¡Tenemos un árbol de Navidad! ¡Un muñeco de nieve! ¡Una galletita de Navidad! ¡Una piña! ¡Y un adorno de Navidad! ¡Es hora de irnos! ¡Con nuestra plastilina! ¡Nuestras Peppa Pig! ¡Y nuestras figuritas! ¡Adiós, niñas! ¡Hola, niños! ¡Y bienvenidos otra vez a Dizzy Tizzy en Español! ¡El día de hoy vamos a jugar con esta hermosa canasta de picnic! ¡Ustedes ya han tenido un día de campo! ¡Es donde van afuera, en el patio, ponen una manta, sacan la comida y disfrutan de la naturaleza mientras comen con su familia o amigos! Así que esta hermosa canastita de picnic rosada nos trae muchas formas y mucha comida Para comenzar, tenemos que sacarla del paquete Ok, aquí está nuestra canastita fuera del paquete Es de color pink Tiene una linda carita con unos ojitos azules Esta parte de acá arriba es de color morado Y por acá arriba tenemos formas y colores Un triángulo rojo, un cuadro azul, un círculo amarillo Acá dice red, que es rojo Orange, que es naranja Yellow, que es amarillo Green, verde Blue, azul Y purple, morado Y si lo abrimos tenemos mucho espacio para guardar todas nuestras frutas y comida Todas las cosas que tenemos acá Aquí tenemos una mariposita muy linda Y trae también este agarradero También tenemos dos vasitos para bebida Este es de color azul y este es de color verde Me encanta, este color es muy muy lindo Tenemos también dos enormes tenedores de color rojo Que tienen unas lindas caritas Y la verdad me recuerdan a unos pulpos Porque esta es su carita redonda Y tienen sus patitas Están muy lindos Tenemos este platito que es de color amarillo Tiene la forma de un triángulo, un círculo y un cuadrado Tenemos estas croquetas con queso Que van en la forma cuadrada Esta galletita que va en la forma de círculo Y este delicioso pie que va en la forma de triángulo Mucha, mucha comida para nuestro día de campo También tenemos este otro platito que es de color azul Y tiene un círculo, un triángulo y un cuadrado Tenemos esta linda sandía que tiene la forma de triángulo Este lindo sándwich con queso que es cuadrado Y esta naranja que tiene la forma de un círculo Miren que colorido es este plato ¿Cuál de estos dos prefieres? ¿El azul o el amarillo? Nuestra canastita de picnic también incluye este lindo mantel Que tiene muchos cuadros de color blanco y rosado Y para acompañarnos en este video del día de hoy Hoy tenemos a nuestra linda Skye Ella va a comer mucho hoy Así que vamos a darle en el botón de encendido Presionemos el botón de mariposa para escuchar una canción ¡Yay! Dice que vamos a tomar un mantelito Y que lo necesitamos poner bajo un árbol para que nos dé sombra Tomar vasitos para limonada Uno es para ella y el otro es para nosotros O sea, para Skye Y podemos comer deliciosa comida Veamos qué más dice Red, orange, yellow, green, blue, purple, it's a rainbow Dice rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado Es el arco iris ¿Tienes un triángulo? El triángulo tiene tres lados Uno, dos, tres Y nos pregunta si podemos encontrar un triángulo ¿Cuál de estas tres formas es un triángulo? ¿Será este? No, este es cuadrado ¿Y este? No, este es un círculo ¿Qué tal este? ¡Sí! Este es un triángulo Uno, dos, tres Tiene tres lados Muy bien Veamos qué más dice Los círculos son redondos Como esta naranja Dice que por favor es lo que se dice cuando alguien quiere un bocadillo Y muchas gracias por compartir tus galletitas ¿A cuántos de ustedes les gustan las galletitas? A mí me encantan Las de chocolate son mis favoritas ¿Cuál es tu sabor favorito? El cuadrado tiene cuatro lados Como nuestro sándwich de queso Mmm, es cuadrado Y eso es todo lo que dice nuestra canastita ¡Yay! Pero también podemos mover este switch hacia este lado Que parece ser de figuritas Así que lo movemos Y veamos qué dice ¡Vámonos de picnic! ¿Ves una comida que es un triángulo? Hmm, tenemos que encontrar una comida que sea de triángulo Son estos dos Sandía y pal de manzana ¿Puedes encontrar algo de naranja? ¿Algo naranja? ¡Nuestra naranja! Busquemos círculos Son estos dos Galleta y naranja Ahora es momento de darle comida a Skye Aquí está nuestro mantel Y aquí están nuestros platos Tenemos un pie Una naranja Una sandía Croquetas con queso Un sándwich de queso Y galletas Tenemos dos vasos para bebida Y dos tenedores Y nuestra invitada es Skye Ok Skye Prueba esta naranja Mmm ¡Está deliciosa! ¡Qué bueno que te guste! Las naranjas son muy saludables Ahora prueba esta galleta También tiene la forma de círculo Miam, 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 miam A Skye le encantan las galletas ¿Quieres sándwich, Skye? Mmm, sí, por favor Miam, 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 miam Mmm, ¡delicioso! Uh, ahora sandía Seguro le gusta ¿Te gusta la sandía? Sí, me encanta Ok, aquí tienes Miam, 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 miam Ahora un poco de bebida Miam, 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 miam ¡Refrescante! Este pie se ve muy bueno Miam, 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 miam Y ahora unas croquetas ¿A ustedes les gustan las croquetas? A mí me encantan Y cuando ya hayamos terminado con nuestro picnic Vamos a poner todo en nuestra canastita Entonces voy a abrir esta parte de acá Y lo primero que vamos a poner ahí es nuestro lindo mantelito Un mantelito para picnic ¡Listo! Ahora pondremos un platito de comida Y otro platito más Vasitos Y abriremos por acá Para poner los tenedores ¡Listo! Ya guardamos todo en nuestra canastita Y a Skye le encantó la comida ¡Es hora de despedirnos! 4, 5 1, 2, 3, 4 ¡Adiós, niños!